Todos fuimos alertados, todos fuimos alertados y con solo una voz de alarma rápida, todos lo pudimos buscar, como dicen ya. Acá estamos sobre la quince, la quince, la quince, aquella es la diecisiete, sobre la tercera calle Poniente, pero si es lamentable esto que ha sucedido realmente. Acá nosotros nos conocemos porque somos vecinos y por lo mismo, yo pido ayuda para estas personas que han quedado sin nada, en la calle completamente, si nomás lograron sacar lo que andaban puesto.